¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Ahí va a voltear, ahí va a voltear! ¡Ahí va a voltear! ¡Ay, querida! ¡La cola, vea! ¡Ahí la tiene! ¡Ay, sí! ¡Ay, no me digas! ¡Ay, yo aspiro! ¿Cómo tal? ¡Vamos a ver! ¡Oh, por favor! ¡Ahí la cámara está impactada! ¡Oh, por favor! ¿Qué? ¡No voy a llorar a nadie! ¡No llores, niñas! ¡No llores! ¡No traje pañuelas! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Por favor! ¡Vamos! ¿Cómo se puede hacer en adelante? ¡Me tiendo la mano y todo! ¡Vamos! 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 Gracias.